El miércoles de ceniza es un día santo cristiano de oración y ayuno, está procedido por el martes de carnaval y el primer día de cuaresma, el periodo de seis semanas de penitencia antes de pascua. El obispo de la diócesis de Barranco Bermeja, Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, resalta la importancia de este día para los feligreses. Muy bonita jornada porque marca el inicio de la cuaresma, 40 días de preparación a la Semana Santa y un día especialmente penitencial para expresar ese sentido de la búsqueda de Dios y por lo tanto de nuestra conversión, de la intención de poner todo lo que sea adecuado para encontrarnos con Dios, para acercarnos a Él, para reconciliarnos con Él y así también lógicamente para reconciliarnos con el hermano, con todos. El jerarca de la Iglesia Católica de Barranco Bermeja afirmó que los creyentes por estas fechas realizan penitencias en tiempo de cuaresma. El ayuno que se hace el miércoles de ceniza y también el viernes santo, en los viernes de la cuaresma se dan de abstinencia de carne o de algo que nos mortifique. Muy importante el ayuno porque se practica desde antiguo, incluso muchas religiones tienen el ayuno como una práctica de virtud, pero también de ablandamiento del corazón para abrirse al Señor Dios. De igual forma afirmó su mensaje para los creyentes en estas fechas. Vivir este día como un día penitencial, primera cosa. Segundo, de iniciar un tiempo especial de búsqueda de Dios, de reconciliación con Él, con la Iglesia, con todos. Y tercero, de prepararse adecuadamente de una manera, de la mejor manera, con la mejor disposición espiritual para las celebraciones de la Pascua del Señor en la próxima Semana Santa. Se espera que los feligreses asistan con los protocolos de bioseguridad a los templos parroquiales del Puerto Petrolero.